Los Tritones Vallarta MFC recientemente lograron realizar un convenio deportivo con el Club Chivas de Guadalajara, en todas las categorías, mismo que tiene la finalidad de fortalecer a los jugadores de la región y cualquiera que pertenezca a la institución. La tarde de este jueves 16 de marzo, en la capital del estado de Jalisco, las fuerzas básicas de Tritones tuvieron su primer partido amistoso con las del rojiblanco. El convenio fue firmado por Mario Varela, director deportivo de la escuadra Tapatía y desde luego por el presidente del equipo de la Bahía, el ingeniero Eduardo Rangel. La directiva de Tritones agradece a Chivas por tomar en cuenta al club, destacando que será un gran aliado que les ayudará a impulsar el desarrollo de los jóvenes en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Por otra parte, con este tipo de convenios, los jugadores de la región podrán tener actividad con Chivas y los rojiblancos con la escuadra vallartense, con lo que los futbolistas podrán experimentar el jugar con otros compañeros, equipos y así generar más práctica. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez. ¡Adiós!